¿Esto qué es? Dinero. El bitcoin es lo mismo. Es dinero, solo que virtual. Hay miles de bitcoins perdidos en discos duros. Lo milagroso es que lo hayamos encontrado ahí dentro. Ciento dos millones de euros. ¡Somos ricos! Que nos lo ofrecieron. Eso fue fundamental. Yo creo que el guión, cuando te lo lees por primera vez, ya ves el potencial que tiene la película y ves con un buen reparto lo que se puede rascar ahí y la comedia que puede salir. Luego, además, suele haber procesos de mejora de guión, revisiones, pero si ya el primero que te mandan sabes que eso va a ir como un tiro, es difícil que no aceptes este tipo de películas sabiendo que puede quedar muy bien. Y ha quedado. Una de las dificultades que... Es que lo dirá porque yo estuve en lo Serrano, pero no trabajamos con todo nunca. Yo hacía el malo de chuquio. ¿Sabes qué pasa? Está sin pena ni gloria. ¿Sabes qué pasa? Que salió un capítulo, tío. Claro. Hicimos tantos que como para recordarte. Una de las dificultades a las que nos enfrentábamos era que no habíamos trabajado nunca juntos. De hecho, bueno, nosotros nos conocíamos de vernos en la escuela de interpretación y de vernos en eventos y en estrenos, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Y con los otros dos compañeros chicos, tampoco. Yo ni siquiera los conocía. Y el reto era conseguir hacer una piña de unos amigos que llevan toda la vida juntos y que tienen esa conexión que tienen los amigos de toda la vida. A ver, en mi caso, no es que me interese tanto en las comedias, es que solo me llegan comedias. Me encantaría que me llegara Menábar y me dijera, te voy a dar el papel de tu vida. O que llegase una ópera prima de un chico, un director, y que me dé un papel dramático y yo me lo pueda disfrutar. Pero me llegan comedias. He encantado de la vida, feliz de que me llegue trabajo y feliz de estrenar películas, pero muchas veces no es tu decisión hacer comedias, es el género que te ofrecen. Yo tampoco le diría que no a Menábar, la verdad, pero en cualquier caso, yo no dejaría de hacer comedias. A mí me parece fundamental. Yo considero que la profesión a la que me dedico hace una aportación a la sociedad en muchos aspectos y uno de ellos es la comedia. Creo que, sobre todo en nuestro país, para los españoles reírse es algo muy importante. Y ser parte de ese mecanismo que consigue que en ciertos momentos los ciudadanos se rían, se olviden de los problemas que puedan tener y pasen un rato divertido, que también yo considero terapéutico, me hace sentir parte de la sociedad. Sí, pero me refiero a que hay actores que solo hacen drama que también piden comedias. Que no es que quiera hacer un drama por hacer una mejor película. Quiera hacer un drama porque no hago dramas. Y muchos actores que hacen drama quieren hacer comedia y quieren disfrutar del rodaje de una comedia. Pero por eso muchas veces trabajamos en los géneros que nos ofrecen. Maravilloso, maravilloso porque más allá de mis directores fetiches es que son amigos. Entonces, volver a trabajar con ellos para mí es saber lo que van a buscar, saber que lo que ellos buscan es lo que yo busco en una película y saber cómo se trabaja en equipo con Pocho y con Manu. Entonces, sabes que vas a disfrutar en el rodaje, que te van a exigir que estés siempre a 100%. Que por muy amigos que sean, ellos te van a exigir la excelencia. Pero también sabes que va a haber un ambiente de trabajo muy agradable y que a pesar de la tiranía del ritmo, vas a disfrutar la película. Bueno, hacer un proyecto siempre empieza por adaptarte. Siempre consiste en adaptarte y en averiguar qué es lo que el director quiere y en entender qué es lo que te está pidiendo, en saber entender lo que te está pidiendo y cómo saber hacerlo. O sea, es un trabajo al que estoy muy acostumbrado, al que todos los actores y actrices estamos acostumbrados. En este caso, tengo que decir que ha sido especialmente fácil porque de alguna forma hablamos el mismo idioma. Nos hemos entendido muy bien desde el principio y la verdad es que los valores que ellos dos tienen y los míos coinciden mucho, que son vamos a divertirnos, tenemos que tener una energía alta durante todo el tiempo y eso también es un trabajo. Aunque parezca diversión, es un trabajo y es un trabajo duro. Pero luego, el nivel de compromiso que tienen y que exigen es el que yo también siempre me exijo a mí mismo y exijo a los compañeros que tengo. Con lo cual, en ese sentido, la verdad es que ha ido todo sobre ruedas. Cada película y cada historia tiene un proceso diferente. En este caso, ha sido bastante diferente a lo demás porque en este caso, yo particularmente no he cogido referentes. Siempre es algo a lo que recurrimos todos los que nos dedicamos a esto, pero yo en este caso no he cogido referentes porque los referentes eran yo mismo, mis amigos y la gente que me rodea. Contamos una historia de gente normal y contamos una historia que hasta cierto punto todo el mundo ha vivido que es los sueños, los amigos, la conexión que tienes con ellos, cómo vas creciendo y vais teniendo sueños en común y queréis llevarlos a cabo y te imaginas cómo seremos cuando seamos mayores y qué habremos conseguido juntos, cómo lo habremos hecho y eso es algo que nos une a todos y es lo que contamos en esta película. Entonces, en ese sentido, mi referente ha sido la propia experiencia que yo he tenido desde niño con los amigos míos. y la construcción de los personajes también creo que a pesar de que cada uno hace el trabajo personal de construcción de su propio personaje, como esta pandilla está tan unida, creo que esa construcción se remata y se termina viendo cuál es el vínculo entre sus amigos. Porque yo termino de construir el personaje de Lucas sabiendo cuál es mi rol con Alejo y sabiendo cuál es mi rol con Pascual y con Tano y creo, porque Mauricio también confiesa que él cerró la construcción de su personaje así, viendo cómo se relaciona con sus amigos, creo que es muy interesante no hacer solamente un trabajo personal, individual de construcción de tu personaje, sino dejar un último 20% o 30% para cerrarlo junto con la energía del resto de tus compañeros. Bueno, como somos unos salvajes, pues seguramente compraríamos este hotel y lo acabaríamos quemando o algo así, alguna salvajada. Yo, mira, siempre digo que compraría tiempo. Y luego volveríamos a nuestra vida. Otra vez, como desgraciados, siempre digo que compraría tiempo, pero es verdad que te caiga de la noche a la mañana tantísimos millones. Es un arma de doble filo y hay que tener mucho cuidado. Pero si me preguntas así, ¿pero qué? Digo, tiempo. Compro tiempo. Seguiría trabajando, seguiría sin doctor. Igual podría aventurarme a ser director porque también me encantaría y tendría posibilidad económica para dirigir un proyecto, pero ganaría tiempo en casa y con amigos. Posiblemente también le compraría a casa a algunos amigos, tío. A que no pague más alquiler. Eso sería maravilloso. ¿Verdad? Ir a un amigo y decirle toma una casa para ti. tienes tu casa comprada. Yo estoy convencido de que para que veas que si el dinero es importante pero no lo es tanto, si tú entrevistas a cualquier multimillonario y le preguntas qué época ha sido la más bonita de su vida, no te va a decir cuándo ya tenía el dinero, te va a decir todo el tiempo que tardé en ganar todo ese dinero, todo lo que hice para conseguir lo que tenía. Entonces, si te lo dan de golpe, hay algo que te estás perdiendo. Muy grande. Entonces, ya que el dinero no lo tienes y en principio no lo vas a tener, por lo menos ten la aventura. Quiero todos su bitcoin y espero que me nos faciliten. Dejadme a mí, que yo sé lo que hay que hacer en estos casos. Tienes hasta las 10 de la noche y una hora más. Carmen, Carmen, nos hemos encontrado 100 millones de euros. ¿No venderías el uniforme? Vamos. Qué bonito ser rico.